Ya estamos streaming Yo, Garrilla Para cantar así No cantes, tío Pues como tú para hablar así Parece asumbre Ya estamos Me la suda lo que digas Te voy a mirar la calle por encima ¡Toma ahí! ¿Qué canote ya? ¿Hasta cuando el counter, macho? No, soy yo Ya T3 peo Vale Vamos Hostia, para ir al archivo del duque Vale, me tengo que transportar A Norlondo Mira, soy nivel 91 ¡Van a Norlando! ¿Estas en live? Sí Acabo de iniciar Lo acabo de decir Es que... Hoy me has puesto música Me apetecía un poquito Hello team ¡Hello Team! ...y no sabes que está en live, tío Vale... Vale, vale, espérate... ...me os cae todo esto... ...esto yo me lo voy a quitar... ¿Qué ha de decir, loco? ¿Cómo que loco? He pasado yo... ...de la peña aquí... Oye, el jabalino... ...me sale otra vez, ¿no? No... ...si le matas, no... ...ah, le sale otra vez... ...ah, le viene por la espalda... ...sería muy épico... Oye, la... ...la música se... ...la música se escucha... ...o... ...o no... ...pa' subirlo un pelín... Lo que tú cantas, sí... No, coño... Ah... Oye, el jabalino... ...me sale otra vez, ¿no? Es pa' subirlo un pelín... Es que... ...el cantando no es música, ¿no? Es... ...el... ...vale, ahora me voy a quitar la... ...el anillo este de la serpiente dorada... ...y me voy a poner el del abejorro... ...coño... ...coña... ...vale, aquí estamos... ...eh... ...cosas importantes que hayas que coger por aquí, Tiger... ...has matado a un encio de hielo que está contra la pared... ...es nueva nuestra canción... ...eh... ...no, no, acabo de llegar a... ...a la güera... ...del principio... ...la barra... ...a la primera... ...¿por qué? Sí, sí, sí... ...hay un ascensor... ...que voy a cogerlo... ...supongo... ...porque aquí no hay nadie... ...no hay ningún camino oculto... ...ni nada de eso, ¿no? Ay, espérate... ...me voy a compartir en el directo... ...no, a ver... ...es muy evidente... ...lo... ...lo secreto que hay es bastante evidente... ...vale, vale... ...Cloudy, let's go Elon, ok? ...ok... ...espérate... ...que secreto hay en los archivos del duke... ...eh... ...bueno, por eso te digo... ...eh... ...reparar equipo... ...vale, tengo todo reparado... ...bien... ...me voy con 30 humanidades ahí... ...de buen rollo, ¿sabes? ...o sea, perderla me va a joder bastante... ...pero bueno... ...puedo farmear fácil... ...yo me dedicaría a mi barro... ...a veras por todos los blocks... ...sí... ...jeje... ...no... 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 ...son duritos hay, aquí! Vale, son de cristal, pero cristal duro One short, one smoke Nice, last one short Yo, guys El tío más pesado, tío Navarro No, coño, el El de la flecha Gracias, Teg, yo también te quiero No sé, como justo ya has hablado tú He dicho que yo también te quiero, ¿vale? Coño Cuanto Coño, lo que quitan los colgados estos, pia Yo, Teg, el único que haría era entender Aquí hay un... Yeah, I have the smoke, I have the smoke Wow, chaval Colgante roto Me han dropeado Hostia, que susto, joder One behind, behind, me No he visto, cabrón, este No me han metido en algo, tío Y el colgante este Manita, manita Bueno, espérame, ya Esto me está rayando la música No creo que me raye la música A ver, el colgante roto El colgante esto que es Esto me lo sirve I'm gonna go lower tunnels For rotations, for rotations Yeah, I don't know Just want my whole position One mid ¿Qué cojones, tío? El colgante roto este, tío ¿Para qué sirve? ¿Dónde coño está? No se lo da nada Let's try, dude What? I think so We can force if you want Y yo, bueno, no sé ¿Para qué coño sirve esto? No lo encuentro Vamos aquí en llave Ah, mira, el colgante roto Profundamente encantado Vale A ver, es mago One beat ¿Qué hace bailando, el loco? Me bailotea el mago, tío Ese momento es muy bueno Vamos, pues ya Hostia, yo he tomado con el peso de la flecha Vale ¡Huele la puta! No me jodas Joder, las columnas, tío Por crudón Vale, obviamente Hay que subir Yo ¿Cuántos arqueros hay, tío? Vale Allí parece que hay niebla Vamos, por aquí ¿Por aquí qué hay? Va, un cofre Uh, titanía de utilitante Vale Vale Hay una palanca Que supongo Que eso se moverá Vamos a ir primero a venta Uy, mira Hola, guapos Un paca, loco Tiene un explot ¿Qué? Jaja, sabía yo que estabas por aquí campeón Pero aquí no habrá otro colega tuyo, ¿no? Efectivamente Vale, guay, guay, guay Oye, estos que estaban aquí tienen que guardar algo, ¿verdad? Sí Oh, mira, un mímico ¿Qué pasa, loco? Escudo de caballero gris What? Este ya tengo uno, creo Ah, no Oye, este escudo Defensa solo de un escudo normal Y el escudo este, tío ¿Será mejor que el que yo? Vale, pues vamos Alturroo Alturroo Vale Eh Solamente sea para llamar a... Ah, vale, esto sube para arriba Baby Milón Eh, 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 eh Si que tiene piso esto, ¿no? Vale Ahora, ahora venía un Tiger El dragón este de cristal que te mataba sí o sí, ¿verdad? Sí Vale, entonces me voy a equipar un anillo de estos Eh, no pierdes nada al morir Salvo el anillo O sea, porque voy a morir sí o sí Así que Coño, y este se va Loco, loco, loco Y este se va, loco Ven a tu casa Con la armadura de cristal y todo, eh Ay, y no me tropean nada, cabrón Pepepepepepe Oh, corre, corre Vale, 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 guay Vale, tiene el de litante y azul Guay No time No time, no time, no time Scythe, el descamado, donde estas loco? Tentas matarlo, chote Nice drive, by the way Y como se le hace daño loco? Pues acercándote a el, poniéndote pa y quedas Pero no, si no puedo Ah, porque quiero hacer play, entonces Buah, chaval Buah, chaval No, no, no Muero, muero Ah, tío No veas, tío Resucitado por el anillo Vale Vale El sacrificio roto Vale, vale Vale Vale, esta juguera vamos Ascenderla Eh... A vivo esta juguera o no, no? ¿Cuál es la primera? La de... Después de... La que mueres, la de... La celda No hace falta, no? No No No, es absurdo, eh Esa cena me la pasé yo con las medusias y todo Lo veo con la piramanza a fuego Ahí a tope One city Pro Ya hay copi Vale Coño, se esta cerrado No se le quitaría No se le da la falta Loco, ábreme, eh Echa el ser... El caballero serpiente aquí, el hijoputa Dame, dame Que se vao este Ay, aquí había que rescatar a un mago, ¿verdad? Tío, del fembrero Al lobo, eh Sorry Que se va tío, las medusias estas tío Vale Vale Esto era subiendo Subiendo que había ¿Dónde miras? Hola One pit ¿Que dices tío? Ya, ya, go, go Me cago en tu puta madre Felipe Massa Felipe Massa que estas jugando Al Formula 1 Al Formula 1 Formula 1 ¿Cuál? Pero es que tu también en Felipe Massa Que... Yo no conozco mucho Felipe, ¿no? Yo no conozco ninguno, de hecho Solo el de... Formula 1 Entonces si que conoces alguno Has dicho, yo no conozco ninguno Ya, pero digo en mi entorno, ¿sabes? Hombre, ya me he todo de la pona Estima el hijo de puta No conozco Pero la verdad es que el chavismo de cualquier coche va a tener que se lo vio más a perverá Entonces la puta luna Coño, coño, coño La medusa Ese tío hace un puto clínse luna ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? No me explico ya, ¿o qué coño? Ya, ya No me explico ya No me explico ya Un poco No me explico ya No me explico ya Cómo funciona roja muerto saha sarah jina me dice streaming sarah jina y pone dos caritas de esas que le llamáis vosotros capa capa es que se llama así cabrón ya ya no es que la hayan en el rodro ah vale no es que la hayan en un capa y sale en la cara esa vale vale como que vale vale los yoten es vale tengo que abrir esa puerta no bueno otra me usa menos voy a hacerlo acá otra menos vale supuestamente ahora te paso la sesión si quieres piturrot descrilatelo sorry la sesión la sesión vale ah si no 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 claro pero no Voy a intentar obtener el primer Plotón. Hay 4 aquí. Se ha cargado uno en la boca. 2 guys. No le habían matado a los dos. Vale, una humanidad, guay. Uy, otra. Oh, qué bien. No. Vale, perfecto. Perfecto. Oh, sorry. ¿Me asustaste? Blanc, probablemente. O AFK. Oh, han dado un milagro. Por cierto, cuando he matado al Dragon hoy, han dado un anillo. Sí. ¿Qué pone? Recibe el doble de daño. Ah, solamente. Sí. Escucho. Es que se pone ese anillo. ¿Qué dice Fnatic? ¿Recibes tú el doble de daño? Sí. No lo recibe el doble de daño. No lo recibe el doble de daño. No lo recibe el doble de daño. Así es. ¿Dónde está la llave para liberar el pavo este, tío? Ojo a cómo se lo pone. Vale. Yo terminaría el Dark Souls con ese anillo. No hay juegos. A ver, si por ahí cuando lo consigues... Mmm... Ya he bastante. Eso sí, con una hostia... Two guys or one low. Ya ves. Dos botas finales te matan. Oye, Fnatic. Dime si... Se escucha demasiado la música. Si está bien así. One short. Si está guay. Sí. Porque subir la mano, creo. Dice, voy a tomar por culo. Es el puto Riffeluna. Qué guapa estar así vanita de campeonato, tío. Va, la puta madre. Oye, el... El perro. Música que música. Ah, mira, la llave de la puerta de no sé qué está. No sé quién es el perro, tío. Oye, ¿toco la bocina esta o no? Le doy a la palanca. Espera, tío. Primera vez, tío. Esto es muy mal porque ahí le puede chaval, pero es que se lo ayudamos a capturar a él. En toda la puta lucha. Mételo... Mételo en bofetón al perro, tío. Tío. Teneré demasiado reciente, eh. ¡One more load! Eh, qué rujona. Alguien hay que pegarle en bofetón es a ti, ¿sabes? Escucho, no se escucha nada. Escucho. Vale, bueno. Ya está. Mejor así ir fan a ti. Bueno, era que esto que pasa. Se ha parado esta mierda. ¿Y ahora qué? ¿Puedo tocar la bocina esta o no? No, no puedo hacer nada. O sea, la bocina la toca en ellos. Sí. Por eso salen las medusas. Vale, vale. No pensaba que se tenía que tocar otra. De hecho, si le das la dejas de... Se quita. Oye, pero escúchame. ¿Pero cómo abro al mago este, tío? ¿Dónde está la llave? No, más adelante. Ah, más adelante. Vale, o sea, que ahora tengo que volver a subir arriba. Con la llave que he encontrado. Ahí, 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 sí. Sí. Y si toco la hoguera, vuelven a aparecer los enemigos, ¿no? ¿La medusas también? También. También, pero no van a por ti. Se quedan en el asignado del mago. Muy fácil, esto. Short. Ya, ya, ya. No, entonces me tomo un frasquito. Uff. No quiero... Piturros jugando a Tekken 6. No. Tag Tournament. O sea, el Tag Tournament lo tenía yo para... Play... Play 3. 2. Play 3. No, no, la 2. Tag Tournament imposible que para la 2, eh. Ya te lo digo. ¿Cómo que no? El Tekken Tag Tournament para... Para Play 2. Para Play 2 salió. Es un emulador lo que tiene el Piturros creo. A ver... Después de Tekken 3... Después de Tekken 3... Después de Tekken 3... Después de Tekken 3... Que fue para la Play 1... Salió la Play 2. Y el primer Tekken que salió para la Play 2... Fue el... El 4. No. Fue el Tekken Tag Tournament. No. Que era una mezcla... De los 3. Take care. Mira, a ver, a ver... Estoy casi seguro. Vale. Allí no me ha dejado lado, ¿no? Mira. Esos... Esos niños, tío. Esos son mis niños, tío. Pues... Asómate por la ventana y dile... Me voy a caer en la puta. Como tenga que bajar, voy a hostiar. A lo mejor ya me confundí con el 2. Es que tú me dices el 2. Claro, claro. Tú me dices el 2. Yo te digo el 1. Vean uno. Ah, vale. Fecha de inicio 99. Vale, hay un mago. Plataformas, PlayStation 2. Hay un mago toca huevo. Ah, el que está jugando... Este es el 2. Ah, bueno, no. Porque ahí va bien encaminado. Su Steam es al todopoderoso... Tan... Uy, el mago este. Cabrón. Hay dos magos. Yo soy el abuelo Cebolleta para estar mejor. Que cabrón. Que se me ha teletransporto al mago. Hijo de la gran puta. Uy. El que molaba era el 4. Para Play 2. Que... Con el Gina. Que era una historia. Que eran tercera persona, ¿sabes? Era la polla esa. Todavía es mago, hijo de la gran puta. 1, 1, 1. Como voy a por ti. Admiten sugerencias? 1, 1, 1. Con el puñetazo limpio. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Vale. Vale, loco. Vale, loco. Va a subir. Vale, subiendo aquí. Me acabo de pegar un mordisco, chaval. Vale ¡Hostia! ¿Pero dónde estás tú? Oye, hay un cabrón allí Está disparando flechas Tío, se escuchan los niños de fondo Sí, tío, se escucha demasiado, eh ¡Son mil niños! ¡No jodéis! ¡Vamos jodéis! ¡Son mil niños, tío! ¡Mis niños van por delante vuestras! No pasa nada, hombre, no pasa nada Blue, Blue Container ¡Pack, pack, pack! El de el Ultra, Fanatic ¿Y aquí? Vale, tampoco Me ha dicho uno de mi equipo que me va a reportar ¿Por qué? ¿Qué ha pasado con la música, tío? Ah, no, uno de aquí pone MIGO Vale, vale, vale Ah, sí, sí, sí Ahora al resto le van a quitar la cuenta de Steam, ¿sabes? ¡Suerte! ¿Te imaginas? Steam se hace chistos para mí, pero como no lo uso No, eso es lo que dice Pero creo que es que lo supongamos o no, ¿sabes? Bueno Y yo es que si cierro la ventana me muero de calor ¡Hotel fucking aire, tío! ¿Para qué? ¿Qué? ¿Abro la ventana y entra frío? Bueno Abre el aire con dinero Y entra Pues sale Sale Ahora te asoma la ventana y te cagas en la puta ¿Por qué hacen tanto ruido, tío? Ah, eso es lo que te crees, ¿sabes? Pero cuando dices que son tus niños, ¿a qué te refieres? ¿Eh? Cuando dices que son sus churumbeles, tío Son mil churumbeles, tío Pero a tus niños, ¿a qué te refieres tus hermanos? ¿A mis hijos? Sus hijos ¿Qué va? Pero ¿qué edad tienes tú? ¿Qué va? No lo creas, no lo creas ¿Cuál van a ser tus hijos? ¿Qué vas? Ya veis cuando en el patio, tío Y en los gritos ¿Qué, tío? ¿Tú no sabías que el navarro es un borderline del copón? Pues se te ha salido mal la jugada si tiene hijos Ya ves Moja el simple el donde no debía Pero si tú no has mojado todavía en tu vida, cabrón ¿Más que tú? Yo creo que va a reto eso, eh Buen trabajo, team Buen trabajo Take mi EVP All along Vale, el mago está bien, cabrón ¿Y alguien me ha derrotado? Supongo que me tendré que tirar Exacto Sostain no deja Ahora tú vas a mago de mierda, hijo de la gran puta ¿Qué dice el fanatic? ¿Cómo va la noche? ¿En busca de la guarrilla? One long Jajaja ¿Qué va? En busca de la guarrilla perdida, ¿eh? Hechizo escudo más fuerte One long EVP Escucho, eh Hechizo escudo mágico fuerte Vale, vamos a investigar esta zona No, espérate Tenemos que investigar esta zona Lo vuelvo de la vuelta Es esta zona Es esta zona De aquí Es, es, es Es tu madre Oye, allí hay una niebla Ajá Que no se... Es que aquí hay otra cosa ¿Qué onda? Mira Un arquero Mira, mira de puta Pues bien, fanatic No nos cajamos Oye, y el sepado este como lo mato Espérate, espérate loco Espérate ahí Espérate ahí Bueno, sí A flecha No te repito 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 Dobre, Flaxi Le acabo de meter un mangrozo a 3 en la cabeza a shotling Si, no Putos, vamos Oye, ¿y esta escalera loco? A donde llevan Bien fanate, bien Vamos a ser guay Un cofre Titanita azul No hay más nada aquí Good job team No he hecho nada No hay nada aquí Supongo que se abrirá Eso ¿No? ¡Lol! Oye acabo de abrir una zona compás Good long Good long Buena suerte Uff No me gusta esa palabra No No, no Que me están invadiendo Que me están invadiendo No No Hijo de la gran puta Hoy tengo una hoguera aquí Pero no puedes usarla A mi me pasó también Ah, que te invaden Porque sí No, porque esto se ve Que es una zona de PvP Pues Sabe lo que voy a usar ¿No? Maricón ¿Puedo usar? Eh El que El que Destierra los espectros ¿No? Joder tío No quiero que me invadan Hijo de la gran puta Es que no quiero morir tío No quiero morir Dos Yo sé Yo quiero morir One long Ya ves donde está el cabrón este tío Ah mira por aquí viene Pero es negro No quiero compás Coinshort probably No me ha visto No me ha visto Me está persiguiendo Loco O sea Me está persiguiendo No sabes donde estoy Vacunas La lanzaca Que no vea el cabrón ¿No? Mira que viene Que viene Lul Me está subiendo la escalera Loco Me está buscando One pit one tunnels Que es un normal tío Me voy a esconder otra vez aquí Ahora me escondo aquí No se me ve la espada A ver si se cansa Y se va el pesado No es que para esta boya Para eso lo destierro No creo que se vaya Y además si él mataba a todos los bichos Él no se encuentra a nadie ¿No? O si No Claro que es tuptería Es el primero que se canse Esto es como jugar a escondite No 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 Two guys long One pit one pushing smoke One pushing smoke He has my EVP Qué mal tío Joder tío No vean aquí Aquí estamos De buen rollo Vas a seguir jugando mucho rato más Si quieres te hosteo Si Si ¿Cómo se hacía para hostear? No me acuerdo Eh Host Barra host Y el nombre del canal Ah pero tú también estás de streaming ¿Eh? ¿Tú estás de streaming? No Yo no Ah mira Aquí viene Aquí viene El pesado Se va para allá Host O barra host Barra host Y el nombre del canal ¿Hun pegado o con espacio? Eh Barra host Espacio y el nombre Ahora subo ¿Cómo? ¿Es tu canal? Chote Si Vale Ahora si lo ver subir Compae Vamos No va a subir Que le voy a meter Blot No va a subir Y el nombre del canal Claro ¿Por qué vamos a tirar Que vas a tirar ¿Eso la niebla? No, a la niebla si te invaden no se puede. Claro, no te dejará, tío. ¿No me dejas atravesar la niebla? ¿Se cierra tu zona? ¿Se cierra tu zona? ¿Para que te más pesas? Sí, tío, estas notas dando vueltas buscándome. ¿De dónde estás escondido? Pues me he escondido en la hoguera, ha pasado de mí, se ha metido por un lado, luego ha subido para arriba, he aprovechado, me he metido para donde se había metido en notas. Ahora, he subido yo cuando él estaba abajo. Jajajaja. ¿Tienes suerte? ¿Pero la hoguera de los archivos del loot? ¿Qué? ¿A ti no te pasa? La hoguera, la hoguera. La segunda, pero no he podido activarla, tío. ¿Qué coño? Estamos moviendo en notas. Estamos moviendo en notas las escaleras, tío. A mi primo es Javi, que le meta un baneito. Mira, ha regresado. Mira, se ha ido en notas, mío. Jajajaja. Que eso es normal. Un chorraje, tío. Sí, sí, sí. Es la estrategia del chote, tú. No encontrarse con él y ya está. ¿Sabes? ¿Estaba muy chetao o qué? No lo sé. No lo sé. Si no lo hemos visto. Vale, ahora... ¿Cómo sabéis si está chetao con lo que lleva? Vale, voy a subir de nivel. Pues en el otro, en el Bloodborne. Estaba con el... Con el Lope de... O sea, haciendo cooperativo. Y nos invadí un pavo. ¿Vale? Y de repente saca una lanza fusil, ¿vale? Que es cuando le das para... O sea, tiene dos formas cada arma. Cada arma tiene dos formas, ¿vale? Con el L1 la cambié. Vale. Sí, pues... Entonces saca la lanza fusil, ¿vale? El López dice que es una mierda de arma que no sirve para nada, ¿vale? Me da un tiro y me mata. O sea, nos pega un tiro y nos mata cada uno. Y el López se queda con cara de subnormal. ¿Me entiendes? Y le digo que eso no pegaba a los subnormal. ¡Coño! ¡Qué asco! Eso ya veo que había amiguitos por aquí. Pero un tiro, ¿eh? Un tiro, o sea, es que... Madre mía. Pero un tiro para los dos. ¿Eh? No, no, para cada uno, coño. Sí, hombre. Era lo que faltaba, ¿no? Igual era en plan escopeta ahí. Y... Es que es en plan escopeta. Bueno, un tiro, pero... Tío, pero... No, no, solo... Lo que pasa es que creo que con los parches... Tocaron un poco las armas... Porque había una que era como un cañón. Que la gente usaba para dos bosses. Que empezaba a disparar con el cañón y los... Matabas a los bosses de cinco balazos. Sí, el cañón, el cañón. Y le bajaron el poder. El cañón es sorprendente. Si no era un canteo eso. Sí, es una pasada de lo que pega el cañón. Lo que pasa es que gastas un montón de balas. Era un cañonazo. Oye, otro Mako por ahí, tío. Gastas más de la mitad de las balas que tienes sin mejorar lo de las balas. Más siete o algo así, creo. No, no. Siete o algo así, creo. No, no. Gastas doce por disparo. Sí, sí, sí. Bueno, si te activas alguna habilidad. Tengo una duda. Después de pasarme el dragón bokeh abierto, fui a matar a Hidra. Después de matar a Hidra, ¿dónde tendría que ir? Después de la Hidra, ¿y si has el dragón bokeh abierto? Pues diría que la Hidra ha infestada, ¿no? Porque el dragón bokeh abierto te da la llave. La Hidra ha infestada. ¿Qué? Venga, no me jodas. Me cago en... Ah, no, 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 no. Pero a ver, Belkice, primero tienes que volver. ¿Has vuelto donde al inicio del juego? Bueno, bueno. Ahí conseguirás el anillo oxidado que te permitirá andar por superficies o unets. Me va a ilotear, cabrón. ¿Yo? Vale, guay. Ahí tengo un frasquito. ¡Ay, mierda, tío! Ahora está... El mecanismo está allí, tío. ¡Joder! Vale, espérate, entonces voy a hacer otra cosa. Puto mago de mierda, tío. Puto mago de mierda. ¡H imparable! Uy, venga ya, me clava a flash al cabrón mientras subo, tío. ¡Hijo de la gran puta! ¡Su puta madre! ¿Dónde están mago de mierda? ¡No! ¡Ah, que estallero! ¡No! ¡No, tío! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Qué mancada, tío! ¡Qué mancada, tío! 50 y pico mil almas a tomar por... ¡Hala! ¡No jodas! ¡Tío! Eso mola mucho. Pero más mola perder 100.000. Una burrada acabo de hacer. ¡No, sí! ¡No, sí! ¡Oh! ¡Puto mago de mierda! ¿Quieres compartirlo con nosotros, Tide? Voy a ir en Speedrun. ¿Dónde estás? Por Izalir la perdida. ¡Ah, cabrón! ¿Y de hoy lo han montado? ¿Estás en streaming? ¡No, no, no! Buenas noches, Peiro. ¿Qué tal? No, pero del boss pasa. Si has vuelto al inicio y te fue al boss, pasa. Mientras ya has cogido el aníoxidado y tal, ya te puedes ir a la... Tienes que coger la muñeca y el aníoxidado. Una vez tengas eso, ya te puedes ir. Vale. Bueno, vamos a girar esto y entro en la niebla. Oye, el boss está muy lejos. ¿El boss? Tienes que pasarte las cuevas de cristal. ¡Ay, no! No son niebla, pia. Pensaba que era una niebla. Y no. ¡No! Me parece que de aquí vengo. ¡Qué lento soy! Los demonios estos que van con... Estos que son como... Que van por el suelo. Que tienen un arma de tres pinchos. Que te lanzan la electricidad. O sea, esos... O de repente los mato facilísimamente. O de repente... Que te atragantan. Es como que te atrapas, tío, y no sabes cómo esquivarlo. No hay punto medio. Pero ese está a lo del jefe, ¿no? ¿Cómo? Ese no es el que está a lo del jefe. Joder, joder. Que me están quemando. Por favor. Sí. Valquice. No es que he estado farmeando antes. Está al lado del jefe. Y necesitaba 30 humanidades. El que lanzan rayos de electricidad. Que te encuentras... Para conseguir una rosa de tutanita. Y eso. Está al lado del jefe esa zona. ¿De qué jefe? Del de... Pero vamos, que sé que las voy a perder. Las 31 humanidades. Está... Tengo 55 más que he llorado. Sí, ya, ya. Pero no sé... Antes de farme a humanidades. Y vamos ahí. Ah, no lo sé. No fui. Tío, yo no sé por dónde tengo que ir. Es que yo no fui tampoco. Estoy yendo ahora. Es lo que digo. Se me está atragantando, tío. Necesito vuestra ayuda. Estoy perdido. No sé dónde tengo que ir. Es un juego de escaleras, básicamente. Pero también esto puede retar. Pero si te quedas atrapado... Hostia puta, no me des esta hostia. Vamos a ver. He activado la primera... O sea, la segunda hoguera, ¿verdad? He matado a los magos. Hay un escarabajo aquí al final de todo. Supongo yo que tengo que bajar aquí. Aquí está el retrasado. Este del arco. Hostia. Hostia, hostia, hostia. Voy a matar. Pesado. Vale. Sí, pero no hay nada oculto, en plan de alguna pared oculta, ni nada de eso, ¿no? ¿Por dónde estás, chocen? Mira, al streaming. Estoy por la parte de arriba. ¿Has girado lo de las escaleras y te has tirado a la escalera de al lado? ¿Has girado las escaleras de los archivos? Sí, 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 la he girado toda. ¿Y no hay una terraza donde no has podido ir o algo? ¿Has abierto la zona del atajo que va desde la hoguera para abajo? Sí, 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 sí. ¿Cómo? Ah, pues vete a la cueva. ¿Cómo, cómo, cómo? El atajo que va de la hoguera al jardín a la parte de fuera. Ah, no. O sea, ahí tienes que ir. Te hace girando las escaleras. ¿Ves que hay una escalera que en vez de girarla te tienes que tirar para abajo? Un poco raro. Ah, sí, sí, pero tú dices para acceder a la hoguera. Pero de la hoguera... Tú vas, ya viajas a la hoguera y dices, pues quiero seguir. Y el ton de las escaleras, mira, ahora te... Para que haya acabado la carrera, ahora te digo. ¿Qué carrera? Pero no se los chives, tío, no se los chives, loco. Es que estoy perdido, cabrón. Bueno, pues te he echado, no sé, a... Que te calles. Bueno, tú estás jugando tú, cabrón. Ah, si te lo archivo no tiene gracia. Se lo hace el dos, cabrón. Porque así no tiene gracia el juego, o sea, te lo archivo. ¿Qué interés tiene ese juego para ti? Que te calles. Bueno, me manda a callar porque sabe que tengo razón y le duele. Tienes que abrir unas escaleras que dan en el jardín de la hoguera. Eso es lo que quiero... Eso es lo que quiero, ¿eh? Eso es el principio. O sea, donde está, donde te veo y eso es el principio. Bueno, créate. Pero comunica. Voy ahí a la hoguera. Y ella me dice. Baja donde abra, abajo. Ah, amigo. Es que este sonó no lo había visto yo, loco. Es que este sonó no lo he visto yo. Mira, aquí hay... Aquí hay un mímico. Símbolo de avaricia. Bueno, que amar te encanta. Eso es, eso es, eso es. ¿El qué? La zona. Y donde te has tirado por las escaleras. Llave celda de T de archivo. Hostia. Esa es la de Logan. He encontrado un alma de gran héroe que tenía 20.000 almas. Tío, flipado. Esa es la de... ¿Esa es que la atajó? Sí, ahora. Estas son, amigos. Vale. Y entonces, ¿ahora cómo puedo rescatar al...? Vuelve donde él. Ah, tengo que... ¿Tengo que volver? Sí, pero merece la pena, ¿eh? Por lo que hay dentro de su suelo. Vale, vale, vale. Sí, voy a volver. Hay un cofre aquí. Zona segura. Pero Navarro, qué gracia tiene. Es que le digan todo. Pues eso, no lo digo yo. Ah, bueno, entonces yo me quedo callado. No, vale, vale. Voy a volver. Ya mejor yo te desiste a la idea de jugar. Que te calles. Va, bórratelo de archivo, ya no vale la pena que sí, ya. Ya, para eso empiezas a jugar a Barbie, tío. No sé. O a Hero Kitty online. ¿Son más juegos de tu estilo? Claro que sí. Yo te empeño a la de enfades, tío. Está muy... Está muy de risa. Mirar esto. Es que... Madre mía, qué opción. Pobre niño. ¿Qué pasa? A ver, pasa algo. Ilumina nos agarre. Vale, vamos a ver. Joder, el niño, tú. Vaya salto de trampol. Supuestamente es por aquí. Y se queda ahí, chaval. ¿A ti te hubo esa garra con las piernas? Jajaja. Hostia, tío. Es que el pobrecito se iba a caer a las piernas para soltar, ¿sabes? Es que puta madre, chaval. Sí, sí, putísimo. Cuando se ha roto la espalda ahí. Ya ves. Hostia, qué chaval. Para vosotros no será difícil esto, que siempre acabamos liados. Pero os digo yo, que si estáis en una llamada de TV, es retransmitiendo y tal. Es el típico puzle tonto que te quedas atascado y no sabes resolverlo. ¿Pasa a ti, duro? Tú eres tal tatito sin mi streaming, creo. O eso me pone. ¡TATUNEL! Ahora, rata, puedes ver en tu descripción del stream que busteas por dinero, tío. ¿Qué busteas por dinero? O sea, mandadme un correo especificando los datos de vuestra cuenta y yo os devolveré la cuenta vacía. ¿Qué es lo que te pasa por dinero? No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué es lo que haces? Igual que tú, Pocahontas, qué cojones. Fanatic, uuuh, las drogas que te toma son chumbas, ¿eh? ¿Qué me hace esto, tío? ¿Estás listo el día que te he pasado el resto? Joder putas, Dani, me dice, no te preocupes por la promo palmada, mañana otros 20 y diamante Hijo de puta Pero por favor, ¿cuánta vida tiene? Toma, hijo de puta, y abre, abre Tita de demonio, es increíble, ¿cuánta vida tienen estos bicharracos? Los demonios estos de titanita, son unos pesados, tío En la zona esta de la lava, es que le he tenido que dar 30.000 espadazos, coño ¡Qué pira de medusa, loco! ¿Tú, Navarro? ¿Qué? ¿Estás haciendo algo? Rulando Mete también stream mientras rula Y date precisamente si mira la skin Estos enemigos gordos, te sacan fuego, son más absurdos O sea, hay enemigos más peligrosos en el inicio del juego que al final ¿Eso qué es? ¿De dónde has sacado esa skin? Tuviste fake packs, chaval ¿Te la has instalado de eso o te la han regalado? MK-Loss La skin... a mí me gusta también mucho la espectral ¿Sabes? Y aquí hay una zona ¿La espectral? ¿La de... la que es un fantasma? Esa es la que tengo, esa la tengo completa Claro, yo que sé, me gusta mucho más esta, que quieres que te diga Pues a mí no A mí, no sé, se me hace súper rara la espectral Los pies, los tiene súper grandes, tío, es súper rara la skin Mira, más humanidades No Vamos Vale, loco Ya te libera Ya está, no me dicen más nada, cabrón ¿Será cabrón? Vale, a ver, a ver, ¿qué hay aquí? ¡Alma! ¡Oh! ¡Una arma de guardián! ¡Ah, de fuego! ¡Qué bien! Yo voy a tener seis ¡Oh, bien! Vale, vale, vale ¡Oh, qué bien! Vamos volvamos ¡Hostia! ¿Qué daño? ¿Dónde vas con la casa? ¿Cómo va a pasar? ¿Tengo algún anillo que me reduzca el veneno? Eh... No, creo que no hay ¡Joder, mazo! ¡Madre mía! Pues no Vale, ahora cuando llegamos a la hoguera Voy a avivarla Para tener 20 Y... Y voy a hacer un paroncito de 5 minutitos para echarme un cigarro De buen rollo ¡Uuuu! Se pasa a Vicente ¡Joder, te ha fumado, cabrón! ¡So se ha fumado todo! ¡Oye, por qué tengo! Toda la puta isla se ha fumado. ¿Por qué tengo en...? Debajo de la estamina como... ¿Sabes lo que son las hojas de platanera? Ah, vale. ¿Qué será esto? ¿Por qué hablas así? Supongo. Vale. Vale, vale. Ya sé. ¿Y yo, Vicent? Sígamelón. Como sigues haciendo el gilipollas, yo te baneo, ¿eh? ¿Dos años? Si quieres, dos años. Hostia. A mí no me importaba ni el tema. ¿Sos unos putos fanboys de Poké? ¿Entra Poké en H el Retramongo? No pasa nada. ¿Pero no hay un ratito a hacer el Retramongo? ¿Cómo sigues haciendo el gilipollas? ¡Puto fanboy! Ya, a ver. Yo solo. ¿Eh, eh? ¿Te das cuenta? Anda, cabrón. ¿Pero no nos hemos reído cuando lo han empezado a hacer? ¿Pero no sigas media hora más, cabrón? ¿Sí? Igual. Ah, 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 ah. ¿Había un momento que estaba muteado yo y tal? Y dije, Tiger, ¿puedes mutear o te baneo? Y justo el Poké estaba muteado. Y yo me quedo, bueno, cabrón. No, pero, porque si te muteas como se mutean los demás, que se mutean también de audio, vale. Pues si te muteas para escucharnos, habla por lo menos con nosotros. Bueno, a ver, si me estaba comiendo unas galletitas para... Me da igual, te la comes ahí aquí en el video. ¡Hostia! Claro, claro, claro. Uh, pues está intentando... Vale, de morirse... Vale, de morirse... Si cada vez que digo que te haces una paja y ya te la hicieses... No veas, a ver. Sería, ser... Además de tener una enfermedad, sería muy precoce, ¿eh? ¿Por qué? Porque cada vez que te haces una paja, si tardas cinco minutos, pues no veas, ¿no? Bueno, y cuando ya llevas dos, me parece que cinco minutos no tardan. Un brazo de la hostia. No veas, ¿no es verdad? Bueno, ahora... ¡Ahora vengo! Ya se estaba empezando todavía, ha dicho, ¡ahora vengo! ¡Chotencio, le te hemos pillado! ¡Chotencio! Pero es que esa skin lo único que tiene de gracia es la skin, luego no tiene ningún efecto de habilitar, es una puta shit. Hostia, vaya diveíto que te ha marcado, dime que te lo cargas. Sí, claro que le mato, ¿sabes? Ha sido retrasado, tío, ha gastado todo para matarme esa flash ahí del todo. El payaso. No sé yo si es worth eso. No, te ha gastado todo. Prender, flash y ulti. Es un rocicopotis, ¿eh? Para arriba, hacerlo en una visita a mi amigo el pirata. ¿Qué ha sido eso, tío? Ah, peligro, tío. Ahora va en peligro, hijo de puta. Ah, te ha dado un escupe mierdas. Sí. Es una esputada. Pero bueno. Ha salido con vida. Que vengan que hay dos no razones. Hoy... 20F, ¿sabes? Desde la beta del juego. Desde que se había captado un loco. Cuando lo puse. No, 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 no. Uy. ¿A qué juegas tú? ¿Yo? Sí. Sí, al formular. ¿A qué se juega Dark Souls a la puta calle? ¿Qué? ¿Qué? El de los agujes para retraídos mentales. Coña, me he hecho un mod en Skyrim de Goku, tío. Se ve con el pelo y todo bien. Y tiran hasta Kamehamehaji y todo, tío. ¿Qué dices? No, no, no lo he visto. Sí, todo. ¿El Choten qué ha dicho que iba a hacer? Fumarse un cigarro. Estoy echando un cigarro. Tira a la cocina. Y tú dirás, ¿y cómo? Es que el Choten su cuello se estira como el de los fotos fantásticos. La magia de los cascos en Alhambricas. Lo llaman el jirafa. Entonces, al Choten. Sí. Bueno, pues yo voy a echar un spliff. Yo no tengo que acoger a Alhambricas. Y cuando digo a echar un spliff es que me hubieras hecho un pitillo. Sí, sí, un pitillo. ¿Ha riñao? Me hubiera hecho un petardo. Es que aquí en Maynard ahora decimos pitillo. Claro. Bueno, pues eso, acá lo vengo. Bueno, el paloncito este viene bien para refrescar la idea, a ver dónde tengas que ir. También los viewers que vayan a echar una mejadita. Voy a ir para abajo. Nos agraeis este como si no estuviera ya. ¿Estás malo hoy? Pues nos bajó entonces. ¿De Dark Souls 3 alguna información más aparte del tráiler? Diría que no. No, no. No salió nada. Decían que iban a mostrarlo en la Gamescom. Iban a mostrar la jugabilidad. A mí me pareció escuchar que se va a parecer más a los Dark Souls que en a Bloodborne. En cuanto a creación del personaje. En Bloodborne eran todos como muy parecidos. Eso me gusta. Y en cambio aquí es como que uno va de destreza a otra fuerza, a otra magia, a otra fe, a otra inteligencia. Eso me gusta, un palo, porque le da profundidad al juego. Pero creo que le van a quitar algo importan... O sea, también era algo como parecido a Bloodborne. Harán que el escudo sea menos importante. Calzo. Me meten entre los tres. Estoy muerto, se va al Lee sin panzas y se mete la tres con flash. No te la traes. Vale, estoy. Yo mientras no le bajen la dificultad al juego... Eh, voy bien. Vale, chico. Seguimos. Seguimos por aquí. Ya hemos abierto el atajo. A ver si va a ver si lo vamos a matar. Ya había otro, ¿no? Vale, no hay nada por aquí, ¿no? Bueno. Niebla. Uy. Coño, casi me caigo. Vale, tenemos una zonita aquí. Muy elegante. Hay poco golem de estos de piedra, tío. Sí, hay muchos. De hecho hay uno que creo que... Ah, no, no. Hay uno dorado por aquí. Mira, que contiene un objeto... Que está encerrado un... Cebolla. Vale. Guay. Titanita azul. Bien. Vale, aquí hay tres. Vamos a ver si podemos atraerlo. De uno en uno. Bueno... Vale, ya viene aquí el cebao. Vamos para que loco. Vale. Uno menos. Ven, loco, ven. Bueno, chikatana es... Un abuso. Esa es lo que hago que hace esto aquí Mira aquí tenemos un alma, yermo cristalino, nodula cristalina, vale Creo que voy a ir a por un heladito Si, mira aquí tenemos otro cebao Vale, cristaleta azul, vale Vale, uy no, no, que vienen los dos Vale, muerto Vale, otro menos Y allí hay otro Ven loco, ven Madre mía Tú que escondías por aquí, campeón Nada Vale Presiento un chotenauro ¿Por qué cabrón? Cuando te encuentres al golem dorado en el puente ¿Qué puente? Mira lo verás Ah mira aquí hay otro escondido ¿Qué llegarás? Vale Vale, guay Joder, tengo el aire acondicionado tan fuerte que tengo hasta frío ahora mismo Vale, supongo que habrá que bajar por aquí, ¿no? Deberida cristal, vale Trasero más adelante Cuba de cristal, vale, guay ¿Y aquí hay hoguera o no? No No Uh, se me tira el cabrón Vale Tiene que ver Ah Rengal Ehh Vale... por aquí nada Combate a distancia WHAT Ya me ha dado Oye, esa maripasa Joder... que pasas de ellos, ¿verdad? Es que es muy malo, mira lo Tía vuelta acá que me he hecho Vale, voy a poner a cargar los cascos Creo que tengo un poco de batería Vale, es bien Vale, veo el caballero Pero por donde hay que bajar Que caballero O sea, el golem ese dorado Pero, por donde tengo que bajar, tío No veo ninguna zona para bajar Panteón encerra atrás No, que hay un camino invisible, tío Sí, pero donde No, mierda, he caído ¿Has caído en una plataforma? Uff Uff Soten quería inventarse su propio camino invisible Chaval, qué suerte, tío Qué chorra Qué suerte, tío Qué punto chorra, tío Vale Y encima caes delante del camino invisible Le mando a huevos Tengo que, supongo que tendré que seguirla Camino más adelante Tienes que tener el fecho, tío Vale, guay Vale, este es el caballero El caballero, el golem este dorado, ¿no? Uff Pero también invisible Gotas y rebotan O sea, como que se nota que salpican ahí ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¿Cuánto vas, aloco? El golem este... ¿Tenía algo? ¿Qué? ¿Qué tenía? Ah, ¿nos has matado? Sí, sí, lo he matado, pero no me ha dado nada Ah, no, 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 es que no fío nada Era el anterior ¿Qué anterior? Vale, ¿ahora por dónde tengo que ir? Por la gota esta, supongo, ¿no? Ah, mira, es que hay Aquí abajo hay otro Es que el portillo ha dicho Messi y Cristiano no me convencen como futbolista No, 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 corre ¿Qué? ¿Corre o qué? No, 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 yo, yo Ah Yo creo que voy a pasar del gol en este, ¿verdad? Joder Voy a pasar del gol en este Ya vendré el trabajo Hay un objeto por eso No, ya vendré, ya vendré otro día No, no, mira, si te dejas caer Y vas a la punta de todo O sea El golem está en una rampa Pues si subes hasta arriba de todo Si fías a la derecha ya tienes otro pasillo invisible Vale, vale Ya vendré otro día Vale Se ha cagado A ver, es que no sé si era el jefe aquí O no Matas a las cuatro almejas y ya está Bueno, las almejas, verdad Las almejas sepan estas Que dropean titanito cibitante Ah, mira aquí Están las almejas Venga, almejita, ven No, no, pero de una en una De una en una Me gusta comer almejas ¿Esta precisamente no? Vale, aguanta Piedra purgadora Vale, guay A ver, campeona Ven para acá No, no, pero no No vengas No vengas con tu colega Vale ¡Lol! Vale Voy a tocar esa loca Mira, tiene que estar delitante de esta A ver Tú Amiga Amiga mía Eres tú mi amiga Es que había aquí Una escondida Aleja de la gran puta No me ha dropeado nada Qué bien Bueno, y no hay ninguna escondida Coño, pero cuántas hay, tío Pero si te vas a matar a las almejas No, no, no ¿El boss es difícil? No Es el dragón este, ¿no? Que... Bueno, ya viene Lo cual es un combate un poco retard Porque tú vas persiguiéndole la cola Pero que no es como el principio, ¿no? Que te mata así o así No, no, no Maldiciones más adelante Vale 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 Eh, pero mi personaje tiene cara de gilón, ¿eh? Cosas como son Cosas ya el día comiendo helados, tío Debilidad Tengo una debilidad O sea que me pongo en el curo del dragón, ¿no? O sea, le tienes que ir como dando vueltas a él Y verás Le podrás dar hostias en la cola Si hubiera el ataque este que sale en pinchos del suelo No te da edad Aunque alguno sí que te da Te ha pillado con las cesto No, cola, cola Ah, no, no, espera Primero tienes que romper un pilón que habrá por ahí, ¿eh? Pues si no, si no, no regenera vida el hijo de tu Ah, vale, bien Tiene que ver con una estatudita Sí, sí, sí El anillo que brilla Sí Tiene que ver una hostia Una hostia de las ruedas Y luego vas a por el lucha Vale Si le cortas la cola te da la gran espada lunar Hostia, pues esta espada es buenísima, tío La espada la llevaba a los probazos Corta el acero, ¿no? Si, ahora se puede Reporta al gunplan, tío, piturro Por poca salta Al gunplan y al grave Es la espada esa que es tipo de espada No, 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 no No, 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 bicho de mierda Venga, hijo de la gran puta, ven pa'ca Uff Recongue Con mi flecha ponido, ¿qué es? No te pares esto, cabrón No Lo que pasa es que la cola queda claro lo que es Porque es que Uff Vaya hostia fotada, a ver Uff Uff Tómate dos de golpe Pues a mi apenas me he hecho ataques físicos Por rato me hacía el ataque este que sería pincho del suelo Pero ataques físicos ¿Y por qué no le das? Si es que estas cosas todo lo de él No, porque hay que cortarle la cola Claro ¿Cuál es la cola? La de atrás Yo estoy aquí El creador de este juego tiene una obsesión con las colas de los enemigos Si, tío Prácticamente todos Uy hijo de la gran puta Se ve que el dragón que me cargaba antes también, si le cortabas la cola Le te da un objeto buenísimo Tío, pero no Y la alquila se pone a cortarle la cola O sea, bastante tenía yo como matarlo Como para que encima todos, ni los golpes, ni se sientan a morir Tío, es un corre que te pillo eso No te deja rodearle, ¿eh? No No Vale, vale, vale Ah, no lo pide El primero simplemente para el vídeo Segundo es más la mosquilla Un zombie, mamá, no lo tengo guay Eh, no, 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 no Se le va la cabeza a ella Creo que me ha puesto un guay Ah, eh, pues yo le estoy dando todo el rato en la cola, tío No será corto Y si le das más arriba de la cola no te harán apuntitos ¿Qué coño? Pero ¿cómo coño empieza el vídeo, loco? No, 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 no Pero si está muerto Ah, vale Uff Joder, pues no le corta la cola, eh Vale Vale ¿Qué hay? ¿Qué hay que coger? Hay cositas por aquí para coger El primero se va a jugar Me hubiese molado que lo hubieses matado pero era a ti también, tío Sí, vamos Me hubiese molado de la hostia Bueno Pues nada, pues vámonos de aquí Esta mierda joder 50% subida de nivel mira la energía ya no me sube tío ahora le doy IVA parece que a partir del 40 tío me voy a agarrar el aire acondiciona un poquito me voy a meter el calor sigues cagando pero mucho si tienes 40 ya no voy a meter Es esta la que dicen, no es fanático. Súbete vitalidad, por ejemplo. Sí. Tú, tu humanidad. No, el mechero. Vale, vale. Un segundo, creo. Sí, sí creo que es esta, tú, Falotti. Sí. No, no, el mechero. Vale. Eh... Ahora no. ¿Ahora dónde tengo que ir? Ahora dominios de Quillac. Vale. Lo que pasa es que te cargaste la hoguera, creo. No, pero puedo teletransportarla también. ¿Ah, sí? Sí. Que es la hija del caos. ¿Te cargaste la hija del caos? Sí. Sí. Ay, espérate. ¿Qué dices? Tenía una guardiana de fuego. Un alma. No puedo usarla. Oh, mierda. ¿Y qué te dioriza el caos? Un alma guardiana de fuego. Mierda, coño. Yo mate al lado de Anorwondo. No la beauty. No. Oye. ¿Y hola? Espérate. ¿Por dónde tengo que ir? Bueno, a mí es que... A mí es que... A mí es que me atacó, tío. A Anorwondo, ¿no? ¿Qué hiciste? Espera. ¿Tú a quién mataste? Ah, ¿te tuve? No. No, no. Ah, vale, vale, vale. Ya estoy. Sí. Tienes que ir... Hacia... Sí, sí. Hacia una zona con lava. Sí. Eh, no había un anillo que te lo ponía y... Eh, pero más adelante. Y cuando no te se me hace. Aquí lo que podéis hacer es cargarte al primer boss, que es una mariconada. Sí, pero espérate, voy a ir al santuario de fuego otra vez. Para... Es cargarte incesante. Dime si te caen los frames. Yo cuando llegué a esta zona me caían un poco. Oye, espérate. Ahora te digo. Vale, ya está. Vale, más seis. Vale, bueno. Joder. Joder. Romen, yo acabo de palmar una con testa. Por un retraso acá ya. Nada más mira que te iba muy bien. Sí, la maté. Ya... Me dijeron que lo hice mal. Que no tenía que haberla matado. Pero fue tarde. Tú sí estabas en directo en este hotel. Sí, sí, sigo. De hecho. Tengo que lo hice mal. Sí, sí. Vale, lo hicimos esto. Ficho, ¿estos los mato o no los mato? Están por ahí tirados, no los mates. ¿Por qué? Pues ya puedes ir ahorrando, Sanatik. Ya puedes ir ahorrando desde hoy, yo creo. Eh, que no los mate, ¿no? A los que hay aquí. Esta tarde estaba la fortaleza esa, el Dark Souls 2, con ocho mil armas, sin querer me metí, bueno, sin quererlo, me metí por una niebla, donde había tres centineras que eran los jefes, me tiró una follada, hijos de puta. Vale, esta peña me vamos a pasar un rato. Es que vienen, vienen a por mí, hijos de puta, pero bueno, son lentos. Supongo yo que será bajando, ¿no? Pero bajando voy a la lava. No, hay un camino por la derecha. ¿Por la derecha? ¿Por la derecha dónde? Eh, bajar a la lava por donde hay unas ruinas. Vale, vale. Hay un puente. Es que no sé si hay algo aquí. No hay nada. No. Bonita lava. Con esto cae, una campana igual. Vale, niebla. Voy a esto Mi pinta de ser un Pues por ahora no me han bajado Bueno, los tengo a 30 Si, antes estaban a 45 Oye, es que aquí no hay bichos o que Hola, salud Uff, todo el chau de nero es un cerdo mal Yo no soy, tío Que no dice Volví Ok ¿Por aquí no hay bichos o qué? Tengo dos caminos Izquierda o derecha ¿Ven a hacer un petardazo Navarro a tus manos? ¿Y ese bicho? ¿Y ese bicho de fuego? Para mí me ha ido a fumar Descarga incesante ¿Pero ese como lo tengo que matar? No marico nada Esperas a que se te aplasten Le das espada al revés Es casi tan fácil como en Moliné, tío Pero me va a atacar, ¿no? Supongo Sí Hola, guapo Hola, guapo Hola, él te ataca si te acercas Si estás a 100 metros ¿Pero puedo pasar, Dan? Eh... Pues no sé si es opcional Capuchada No Hay que matarle porque si no no la va no baja Ah, es verdad Vale Venga, loco Venga, loco Venga, loco Venga Venga No No, por favor No No No, por favor Pero, tío Pero... ¿Cómo no esquivas esto tío? Es facilísimo Pero que es去 que me da el cabrón El puto Choc Ahora coñ- ¡Hombre, por favor! ¿Qué damos por culo? ¡Hombre! ¿Qué me ha dado? ¿No me ha dado nada o qué? ¡Victoria! ¡Uh! ¡Ah, coño! Es que hay uno de los tres toques que te ha dado que ha sido falso, ¿eh? Sí, sí, amigo. O sea, que toca medio metro lejos de ti y te afecta. Sí, tío. Vale. Abajo la lava... Ya puedo pisar por ahí. ¡Uh! Ahí hay cebajetes ricos. Vale. O sea, que ahora tengo que volver por donde antes. Ah, tienes que ir por los demonios de Ares esos. Ya. Por los cebados. Hay un asco del caos si me ha pasado a nosotros. ¿Cómo? Yo dos cebados pasaría y me iría directamente por los de Ares porque la asco adivina de fuego esa... ¿Encuentras la muy grande más adelante? Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Hmm. Entonces, voy por los demonios esos, ¿no? No. 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 ¿Qué? ¿Qué voy por los demonios esos? ¿Dónde están los bichos ricos? Pasa una foto. Coño, pero ahí con cuánto hay, luco, si hay un huevo. No, pero pasa de los gordos No, no De los gordos pasa, eh Tiger, vaya puto farta eres, tío Pero hay una ascoa de fuego, tío Que no la vas a usar Vamos a ir aquí Piturro, manco Alma de caballero Me va a hacer bajar otra vez al final, ¿sabes? El puto piturro No sé, hasta el mismo Si pierdo esta, creo que abajo de los tres No sé si estoy yendo bien Ha dicho que por el demonio de Ares, ¿no? De los cebaos esos gordos, paso Tío si por un caminito que hace bajada Está guapa la sesión esta No me tiras, no me tiras, no me tiras Cuando te apases estos tienes una hoguera y otro boss Maravilloso El demonio tabula de fuego Coño, pero cuánto hay Vale, uff No, 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 no es que te estén invadiendo, ¿eh? Que sí que me han invadido Es un espectro, pero es del juego, es del juego ¿Qué dices? Yo me caiga su muerto Soy un caballero of kirk Este es del juego O sea No, que guata Cano, que guata Que muere su mano ¿Qué dices, tío? Fuera, fuera, fuera Ah, no, se ha oscuras y cubo a todos Joder, he perdió 8000 almas Como un dios Pero a mis alturas del juego Subo 4 niveles Eh, que no se cae el cabrón Vale Los puntos, los centíneos, que son 3 Es que como va siempre en forma humana Te impaden todos los espectros culo del juego Vale, escudo con puga Mandado, tío, ese escudo está guay Pues yo diría que este caballero me ha parecido a mí En otra zona del juego En la entrada de El Kirk De ahí salió la perdida Yo que la de campeonato también A mí me ha parecido en profundidades O quizá aparecen varias veces Sí, puede ser No sé Ahora ya no me anda Hostia, que escudo más chulo, tío Vale, vale De aquí, de uno en uno, ¿no? Sí que están de dos en dos, tío Venga, va con dos huevos Ah, que no venís de... Con nada, tío Tan que hace el primer golpe, anda Es que voy veintiuno, ¿no? Voy veintiuno nueve con quince de dama Voy veintiuno nueve y con quince de dama Ufff We have Sivan a GG Que no se fide mucho Vale, le das toque Me lo hago Ah, que no Sí Pues espérate, loco Me voy a cambiar las flechas envenenadas Te vas a reír un rato Cabrón Vale, ya estás envenenado Cuño, me falla una Venga, a ver, sentíuno ¿Te miramos? Pues sí No, no, no Joder Y a ti también te vamos a envenenar Vale, ya está envenenado Vale, uno menos Uy, que falla Vale, muerto Tuvo Tuvo Buah, las flechas de fuego son las hostias, tío Se agarra que está ahí por ahí abajo, ¿verdad? Claro ¿Muerta? No ¿Muerto? Oh, pues sí Vale ¡Espartaco! Joder, como tenéis a los otros dos, también Marica con el arco Con el arco ¿Qué dices, tío? ¿Tú por dónde vas? ¿De las hostias? La fortaleza está de mierda No Hostia, pues ahí te enfrentas a... A tres centínelas ¿Eh? ¿A tres centínelas? No Bueno, a ver, esos te vas a encontrar en un sitio redondo, ¿no? lo que es decir una cheta demoníaca vale nice que no entramos uno que es el de los angeles mug el que sería el de los vavos lord stein ah que pena y también te parece otro super soldado y quien es ese vavo este loco que viene aquí otro que? otro soldado bestia que lo puedes matar desde fuera con flechas es que de eso no tengo tiene que caer una boquera por aquí cerca antes de entrar en las señores tienes que activar un par de palancas que encontraras para? para que uno de los bosses tener como más superficie porque si no la superficie es muy reducida y te caes en cambio pero y el cebao este gusano? si por los bienvenenas por el cabrón que me ha agarrado que me ha agarrado? que me ha agarrado? que me esta comiendo? que me esta comiendo? que me esta comiendo? hijo de la gran puta ay que bueno te ha agarrado si si buenisimo el cabrón no tocas hambre se la hijo puta vale en este juego en este juego por eso cuando te agarran te quitan menos vida de la que normalmente me espero que me van a quitar si bueno esta voy a ir a la la vivo? esta? a ver si por lo menos para 10 si si tengo más pero en principio con esta solo vas a matar el boss que tienes aquí al lado y ya esta no? si porque luego con el boss tienes un ascensor que te lleva directo a los dominios de Quillac ah vale y ahí tienes otra hoguera bueno pero en tu caso no tienes hoguera para descansar ahí no? si bueno tengo la del principio ah es verdad pues bueno osea avivada si la bebe va a más 15 total no bueno en verdad más 20 si que bueno no con 15 frascos yo creo que voy bien vale un demonio de Tauro eh ahora tampoco es que no se va a oeste oye oye los demonios de Are reviven también? si ah no joder que susto cabrón el Grace es bueno no? espere por lo menos se tira cuando me meto yo supongo yo que tendré que bajar por aquí eh me lo hay uy que cabrón que se va a este eh voy tanto 5G ¡Uno un precio amanejado! Mira, yo... otro Demone de Ares... LULULULULULULUL Otra bel gusano de la cueva Este yo más peso No veo gusano de mierda Que me tiran Pues el camino de la izquierda tiene el asco ¡Otra vez me ha cogido, cabrón! Joder O sea, me diría que nunca me había cogido, tío Es un muerto, me ha quitado Medio vida Es como buena animación cuando te coges, tío Con tus patas moviéndose ahí Vale, entonces para la izquierda dice que está el asco grande, ¿no? Asco grande de fuego, Argue Yo no la le serví para nada, pero sí, aquí está para una partida plus o algo así Lo que pasa es que tienes un par de demonios de estos ¡Oh, no! ¡Que me ha tirao! A ver Joder, tiro Joder, el Dario, vaya a trabajar en el marco Joder ¡Qué cabrón! Hostia, qué bueno, tío Pero... Te pega con la masa y empiezas a ver la parfa ¿No lo saben? ¡Ur! ¿Qué es este? ¡Speedrun, speedrun! ¡Speedrun! Bueno, que tú tienes 29 armas en un juego, ¿eh? Sí No, pero este me va a ir al lado Uy, pero el cabrón este vuelve a salir Pero el gusano pasa, tío No, 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 si es el cebo este Ah, el gordo ¡No! ¡No! Bájale, Blanquer Igual necesito ir más tocho La fortaleza esta De las formas de este juego es difícil Tampoco tanto porque Yo no acuerdo de la P que llegó a los Mario Bros y tal Que es que a veces perdía 50 vidas O sea, tampoco es tanto Y aquí, como mucho mueres No, 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 no No quiero morir otra vez Es que a ver, estos enemigos No es que sean Con tres o tres los matas Pero como están en este puto pasillo tan estrecho Sí, tío ¿Qué es eso? Vale, ¿dónde está? No, 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 no A fin de pasillo hay un cofre Ten en otras cosas Los gusanos sabemos más temidos Temidos por derrotados ¡Otra vez! ¡Anazón! ¡Qué cojones! ¡Lord! ¡Lord! ¡Qué cojones! ¡Qué subdominado! ¡Qué subdominado! ¡No! 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 ¡Que estoy encerrado! ¡Que estoy encerrado! ¡Ah! X Stream 1 ¡Hustia puta! ¡Tío! ¡Hasta en un momento que no sabía tu cuerpo! ¡Uff! ¡Tú eran gusanos! ¡Hostia puta! ¿Este contra el...? ¿El simples este? Si! ¡No! Está en la ascoa... ...de fuego. Hay cuatro gusanos por ahí. ¿Qué coño es esto? Hostia Hostia Buena puta carnicería Lo que no entiendo es como no te ha roto el arma Porque con el ácido que tiran te petan las armas Mira que es el abismo Hostia Pero pasa de ellos No, pero que ya los mato Por cabrones Por asustarme Yo estoy aquí Vale Que puto gusano de mierda tío Que asco de bicho ¿Por qué se están callados tío? Estamos concentrados viendo al chote Hay unos marines Vale, hay otro demonio de área hay aquí Trapo gente La has hecho bastante bien Esa doble kill para ariel ¿Qué coño? Esto No No Demonio de Aries se está haciendo eso No coño que había pesado Ya lo tengo Al minuto 15 el devorador cargado Con esto Qué bueno tío Estás luchando con el demonio Con dos llamas de fuego Sí tío A ver qué hay por aquí Vale, no hay nada Vete al boss, dices El reclame del mismo lado que ha dicho el pavo ese o qué? Sí Como de inicio pero con fuego No, creo que sí El problema es la superficie que ahí está llena de ramas y te quedas un poco atascado Oye, ¿y por aquí? Pero bueno ¿Y por aquí a la derecha? Sí Hay un arma ahí, ¿puedo cogerla o no? A ver, no, pero si no, no puedo subir A ver si ven a la niebla Eso es un atajo que lo hago más adelante, Gauris ¿Tú tienes a Shibana Vistoriosa o es del Mk? Es del Mk Y... es de campeonato, ¿no, Vistoriosa? Eso, pero eso No creo que eso es... madre mía, chabas ¿Es malo? Si está un toque, cabrón Va fedadísimo, ¿no? Lo siguiente Vamos ¿Dónde vas, loco? Uff ¿Catalizado o demonio? Vale Oye, ¿y ahora qué? ¿Sigo palanteno? Hostia, ¿cómo te lo ha hecho la Irelia? Tienes a otra boss Hombre, pero... ¿Dranque? Si sigues recto y bajas las escaleras, tienes el tercer boss Y tienes una hoguera Tienes todo recto y bajas unas escaleras Vale El Darius, no sé, le sacaba ventaja en Erling si hubiese hecho una capa de fuego lo hubiese cerrado el boss Vale, vale ¿Y si subo? Si subo es el atajo a la hoguera De la del caos Vale, vale, pues lo voy a abrir No jodas, tío, otro puto boss ¿Cuál? ¿Cuál estás? Gente de dragón Hostia Hostia, ¿me has levantado las plataformas que te he dicho? Sí Sí Me he cargado los pies esos Esto una vez le pillas el truco es facilísimo Claro, al principio te puede pegar los testes y tirar abajo Ah, vale, vale, este es el que dices que eran las plataformas reducidas Hace lo más grande Sí Visto que se levantaban estas plataformas pero no sabía de qué era Pues este pavo, desde donde están los otros soldados que te has cargado Lo ves dentro de la plaza Y te puedes empezar a tirar flechas y lo matas No había pensado eso De hecho, yo solo vi la plataforma, no le vi Vale Fuera, fuera, fuera Y si tengo que hacer es empezar a farmear Para subirme el aguante y la fuerza Pero no ibas a esto, ahorita Sí, pero es que con el escudo me jode siempre Bueno, bajando la escalera tengo una hoguera, ¿no? Vale, aquí está la hoguera Sí Lo voy a avivar Ay, pero tengo que ser humano Bueno, no hay problema No No se No me partase Voy a hacer la trinidad a lo mejor en esta partida, no sé. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Me están invadiendo! ¡Me están invadiendo! ¡No puedo! Pero debe ser un espectro. ¿Oscuro? ¿Cómo se llama? Digiti. ¿Eh? Digiti. Se llama el cabrón. Está allá abajo. Está allá abajo. Este es un cebao, ¿eh? Este es un cebao. Me voy a acabar de grabar, tío. Ya me molaría a mí que me invadan justo después de grabar. Vamos a ver, tío. Tío pesado este. No me da asistencia y lo ha movido. ¡Lol! ¿Qué dices? ¡No! ¡No! ¡Que va a pillar la espada del cabrón! ¡Va a poner una espada del cabrón! ¡Va a poner una espada del cabrón! ¡Pociones, chote! Si te... quieras... Sí, sí, se va el cabrón. ¡Se va! ¡Sí, sí! ¿Dónde va? ¡Qué falso! ¿Cómo te ha pillado la espada? ¡Halo, tío! ¡Aigo, voy! ¡Hala! ¡A tu casa, loco! ¡Pociones, va a explotar! ¡Va a explotar! Mira, se está tomando... Se está tomando... Se está tomando... Se está tomando una humanidad del cabrón. Claro. Como invade no puede tomar sextos. ¡Pociones, a piñón se ha pegado! ¡One boost! ¡No! ¡No! ¿Y si Moca esas son alerta te ayuda? Sí. ¡No! ¡Pero contra el NPC! ¡Ah! ¡No es que va a matar! ¡Pero bueno! ¡Esto fue fatal, tío! ¡Pero va a fatal, tío! ¡Si no me está basando el cabrón! Hola, ya ves. Es el lag. Puedes contar que a lo mejor es de Estados Unidos o... Pero son muertos, tío. Bueno, por lo menos no he perdido nada. Ah, llevabas el anillo. Sí, sí, me lo he puesto, me lo he puesto. Joder, pero... El Graeis ese por lo que no ha jugado nunca a Draven con seis espadones. Bueno, va. Ves a poner puto vos, coño, que me gira el dinero, eh. Vaya, porro. Este vos es incómodo. Más que difícil, es incómodo. Joder, que sí, es incómodo, chaval. No había un momento en que no veía nada. Sí, no, porque... Hay momentos que no sabes ni lo que estás haciendo con tu vida. ¡Que va el dragón, gente! A mí invoqué a Soler y me dio la vida a Soler. ¡Era puta! Porque se llevaban todas las hostias mientras yo intentaba situarme. Pues yo voy a invocar a Soler en este. Que no, chavote, tío, que es muy fácil, créeme. O sea, el único problema es que te tapa la cara y no verás al enemigo. A veces, o sea, no sabrás lo que estás haciendo. Pero no te puede matar, tío. Vas con quince pociones, por Dios. Vale. Eh, pero hay lava, mío. Eh, Vence. Sí, pero te quedas en las zonas en las que hay tierra y hasta. Ya vendrá por ti. Pues no me digas que el puto usan otra vez, tío. No, 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 no. Tampas formilladitos pequeños. La vaina es malísima, ¿no? Por lo que... Si pisos la lava, muero en el instante, ¿no? No, te va a quitar la vida poco a poco. En plan exponencial, ¿sabes? Al principio un poco, luego más, más, al final te mata. ¿A una sangria ahora o qué? Ah, no, la lava ni la pises. Este es el que te da el anillo pa' caminar por la lava. Esa cara es una hostia que solo te ha quitado el aguante. No me voy a estar copiagiendo Buah compa es lo que me quita la lava loco Vale voy a poner en esta zona lo mejor No 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 Mentira tu Eso de que esta zona es mejor Estas en una isla de lava tio Yo me puse contra la pared Yo tambien Del principio no te vas a enterar no? Si Es que no ves? Osea no para de darle como golpes y de moverse pero no le ataca Es muy espectacular No 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 La verdad que las cámaras son muy malas, porque ya si sigues por la gaba te encuentras una hoguera ya, y ahí ya la podrías parar si quieres. Por la gaba se ha abierto esto, ¿no? No me vas a adelantar, tío. Ya mate al jinete este. Ah, si subes al piso de arriba tienes una hoguera, creo, y una maga. Anda mira, si, si, escucha, como este. ¿De estas de subir nivel y todo esto? No. No, yo lo voy a dejar ya por aquí. ¿El alma del tío este te sirve para hacer algún arma o algo? Porque digo, pues me la gasto. Gástala porque no es nada especial. Guay, guay. Eh, Piturros, ¿has visto que a Teemo le van a poner 900 de rango en la seta? Bueno, bueno. Que las va a poder tirar por encima de los muros, ¿sabes? Que las va a tirar en plan bomba, loco. Bueno chicos, yo paro el streaming. Eh, mañana seguiremos donde nos da solo. Ali, un saludito. Buenas noches. Adiós. 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 Adiós.